Wow, es locura Wow, 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 wow Yo como siempre, en estos juegos me cajo de la cámara Porque a veces no veo Toma, toma, te calloso Ah, vale Mola, mola Está guay, eh El juego está muy chulo Koharu ¿Quién es este? Ah, vale Vale, estas chicas que te aparecen son los desafíos de mujeres Lo del Jigolo Porque antes me apareció en la primera misión una tal Natalia Digo, ¿quién coño es Natalia? Y es la que hemos hecho hace un rato Entonces la Koharu debe ser otra chica Para obtener una de las armas secundarias O esto, o el taladro Vale, vale, vale Lo haremos, lo haremos Cuadro no Estas vasijas Tienen pinta de... De que dan cosas, ¿no? Pues las reviento todas Y ya está, ¿no? El ordenador Nada... Ah, mira Vale Y nada más Vale Hemos vuelto a la zona principal Y ahora se nos ha abierto otro cuadro Correcto Uy, este es nuevo Más dichos No son como los de... Los duros, eh Cuidado Buena, buena, buena Cuidado, cuidado Pan, 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 pan ¿Eh? Lo he esquivado, tío Estás contando Buena Lo he ido por la mitad, eh Porque me faltan más combos, no sé ¿No? ¿Es todo pulsar XXX? O yo estoy... O yo me estoy olvidando algo O sea, aunque no sé hacer combos o... No sé A ver, amigo A ver, amigo Tengo uno detrás, eh ¿Eh? Pero se me ha esquivado, tío ¿Me estás contando? Pañón, pañón Estoy jodido de vida, eh Tengo una salud Tengo una salud Tengo una salud ¿Con qué te curas? O sea, pregunto, eh Con las cosas azules estas, güey Es que no lo sé Aquí hay otra... Pero primero dejadme de reventar esto No vaya a ser que active algo que... Para el azul... Para el azul... Para el azul... Bueno... Vale... Vale... Pero eso estaba... Eso estaba por aquí, ¿no? Vale... La de ahí abajo Exacto Vale... Vale... Bás bichos... No... Venga... Bien, bien Cuidado, cuidao Tengo que esperar que me ataquen Y hacer un poco el... Estos cabrones atacan más de una vez, o sea, no es... Atacan y te esquiváis Atacan y hay que esquivar un par de veces más Estoy jodido, eh Nivel de sangre Vale O sea, ya lo he visto Bueno, por lo que entiendo es Vas consiguiendo objetos Y tienes la barrita esa que sube Pues cuando sube, consigues un nivel de vida Estoy jodido Una tal Betty Joder, madre mía, tío Te lo vas a pasar de puta madre al mundo A ver No hay nada más por aquí Aquí hay una Y... ¿qué más? No, era el de... El del principio Del medio del todo, ¿no? ¿Dónde coño estoy? Nada La música esta me está poniendo nervioso No, no, no os pasa a vosotros cuando Música es así De este rollo ¡Bicho! Cuidado, cuidado, cuidado Vale Esto es vida Vale, veis Estoy a punto de conseguir Un texto de vida Si no, cuando llegue al tope Me darán una gema más Creo Tengo que ir aquí Lo sé Pero... No me quedan... Aquí queda una más ¿Veis? ¿Me la han dado? Creo que no, eh Y ve Vale Más bichos Venga, va Bueno, esto mola mucho Eh... Quiero vida ¡Año! Gema, gema, gema Me da salud Pues no, no me dan vida nueva No sé Qué raro Pero yo lo entiendo mal Cuidado, cuidado, cuidado Madre bicho Cuidado con los ojos estos Que la van a liar ¿Otro logro? No los leo porque... Vale Me paso por esquivar Porque sí Eh... Desde el punto de control Creo que es... Creo que es antes de entrar aquí Entonces voy a aprovechar Si, ¿no? ¿O qué? Si, punto de control Punto de control Espero, eh Porque si no Eh... Hostia, pero tengo que reventar Otra vez todo La mierda esta Vale Si, ¿no? Por venga, para abajo El dash este no es para tanto Ah, vale Hostia, ¿cómo quita esto, no? Oh What the fuck Estoy más jodido que antes, eh Antes de... El rayo se quita un montón, tío Vale Entonces Voy a petar esto Me dan... Vida Hostia, es que estoy a un toque, tío Ves, nivel de salud, pero... ¿Qué? ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues nada Venga, va Venga, atacadme No, tío Joder Venga, va Vamos, Mondo Estoy dando, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero si le he dado a tope Hostia, ¿en serio? Ahora Pues no sé Porque si es que a veces falla O qué Tengo de trasero, ahí está Los del ojo son los chungos Cuidado con el ojo Hay otro ahí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Voy primero por los ojos No, me lo lian, mancha Ah, tío A ver si lo ha esquivado Vale A ver cuánto hay veces palmo El tal David, ¿no es? Ah, vale David, ¿no es? David, ¿no es? David ¿Qué está aquí? ¿Cortándose las uñas? Bien Truth Buidas Sip La Smith Alí Tira Sí La La Paz Ver Duas Dept Seguro mob Haga Pero ¿Le No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 complicado, eh, venga, cuidao, 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 vale, vamos, 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 móvete, va, 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 va Supongo que empezaré con el boss, ¿no? Hostia, es chungo, eh, tío. Es jodido. Oye, soy muy malo. ¿Qué puede ser? Venga, va. Chungo, es que... Pero si yo lo he esquivado, tío. ¿Me estás contando, amigo? No sé. Aparte, ¿eh? Esto hace daño. No estáis. Quizás hay vida, ¿no? No, menos. Lo que pasa. Oye, y es que... Por lo que me hable. Tío. 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 No te puedes curar de ninguna manera, en serio ¿Y con esto? Venga va, soy malisimo con los Haken Slash, pero malisimo Que bueno tío Cuidado con esto, que esto duele Cuidado Cuidado Otra Vamos, vamos, vamos Buena Vamos, vamos, vamos Vamos Madre mía Buena He fallado No, debe ser la segunda fase, ¿no? Cuidado, cuidado Vale, la tira dos Tres Vale, esto me irá bien No se que es, pero Sangre Eh... No sirve nada esto Cuidado, cuidado, cuidado Ah, mierda Ha roto algo Vale, vida Ah, vale, vale, vale Voy a cogerla toda Guau Estoy a un toco, tío Estoy a un puto toco, eh Esto no sirve de nada, tío Va, venga Venga, 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 venga Guau, guau, guau Que quita tanto Ah, eso que ni se puede esquivar Vale, vale, vale Esto me recuerda A... A Bayonetta El tiempo brujo ese Entonces queda todo el rato ir Concatenando los tiempos Joder, madre mía Ja, ja, ja Vamos, 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 vamos Uff Vale, por fin Pues eso, concatenando los tiempos brujos Y era como se tenía que hacer Entonces esto supongo que irá por el mismo rollo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Masako Hay que tener sangre Hacen más 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 Si exactamente no sabemos que es el implante este No se que... Es que aquí todo el mundo tiene implantes en este futuro o algo Se ha pirado Este tiene pinta que será el boss final Ya lo veréis ¿Pos final o uno de los bosses finales? Moonriver Es el problema de mi negocio ¿Puedo pedirle a lo mejor? Te has quedado sin beso, tío Es mi fuerza ¿Puedo agradecerle a ti? No hay palabras ¿Mondo? ¿Qué es lo? ¡Nos vemos! ¿Puedo pedirle a mi amor? ¿Puedo pedirle a mi amor? Guiño, guiño, patada, patada. O sea, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Cómo va a terminar esto. Pues nada, veinte minutacos, joder. Albo, nada, dinero. Cuatrocientos mil. Vale, no está mal. Pues ahí está. Una misión. Con Scarlet. Y un nuevo regalo, entiendo, de regalos. Vale, ¿qué tal, chicos? Y dejamos el capítulo aquí. Ya hemos hecho lo de las chicas del mundo. Y hemos avanzado un poco en la historia, ¿no? Hemos conocido al tal David este. Y a ver qué pasa. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Así que... ¡Adeu!